Saludo fraterno en el nombre de Jesús, soy el Pastor Jairo García y es un placer dirigirme a ustedes a través de este video para anunciarles el lanzamiento del videoclip Gracias con la agrupación Cuerdas con Unción, una producción que se grabó en la ciudad de Villavicencio en el año 2012 con esta agrupación colombiana. Estamos lanzando este videoclip bajo la dirección de Jonathan Restrepo, video que se realizó en la ciudad de Villavicencio, en esta región de los Llanos Orientales, utilizando cuatro locaciones. Contamos una historia donde una familia tiene que pasar por una situación un poco difícil, pero Dios se glorifica a través de esa situación. Esperamos que esta historia que contamos a través de la música y a través de esta canción Gracias pueda motivar a una persona a agradecer a Dios por todas las cosas recibidas. Videoclip Gracias muy pronto en YouTube y en la página web www.lapalabrafm.com Que Dios los bendiga.